La orquesta Entre Cuerdas y The Beatles Song Rock Band se han unido para crear un espectáculo que mezcla música clásica con rock. Estuvieron en el Teatro Las Lagunas. Lo que más trabajo nos ha llevado ha sido un poco fusionar el grupo con la orquesta. Estamos acostumbrados a mundos totalmente diferentes. Un grupo de rock donde no necesitan un director, ni mucho menos, al revés. Y una orquesta que no está acostumbrada a tocar con una guitarra eléctrica, con un batería. Entonces, al principio, la verdad, fue un tanto incluso divertido. Ha sido una experiencia fantástica, no la había hecho nunca. Y ha sido una experiencia fantástica porque creo que nos hemos retroalimentado los unos de los otros. Hemos aprendido mucho, yo de ellos, ellos de nosotros. Y ha sido realmente muy bonito, muy satisfactorio realmente. Es complicado porque, claro, nunca habíamos tocado con un grupo de rock. Siempre había sido totalmente música en acústico, casi siempre música clásica, lo que te has comentado, bandas sonoras. Pero es muy complicado compenetrar instrumentos acústicos con instrumentos electrónicos. Entonces, al principio es complicado, pero después muy bien. La verdad es que es una experiencia chulísima. Beatles String Symphony es el nombre del espectáculo. Un tributo a la banda de Liverpool. Como es de costumbre, nuestros repertorios no suelen ser clásicos. Nos salimos un poquito de lo normal por ofrecer una variedad al público, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y hoy tenemos una muestra de ello. Porque además de hacer dos partes del concierto totalmente diferentes, la primera obra de los canciones de los Beatles a modo de concierto grosso barroco. Y la segunda parte contamos con un grupo fantástico y un artistazo como es José Gallardo, que nos van a acompañar para que esto sea el boom, la sorpresa final. Tengo un grupo de amigos que conozco de distintas bandas, distintos ámbitos, que nos hemos reunido para hacer esto por el amor común a los Beatles. Muchos músicos sobre las tablas. Esta noche nos vamos a subir 17 músicos para interpretar los Beatles. Por eso digo que es algo especial, porque creo que hasta ahora no tengo yo conocimiento de que se haya hecho algo por el estilo. Hay un total de 17. La primera parte seremos 12, somos la orquesta de cuerda solamente, pero para la segunda sí, la segunda somos todos. Va a ser fantástico. Hemos montado una banda con una batería en bajo, en guitarra eléctrica, en guitarra acústica, en la segunda voz, la voz principal que la llevo yo, y también algunos temas con un poco de teclado. Sin duda una idea que ha dado muy buenos resultados. Ha sido un poco cosa de todo. Lo que pasa es que si es verdad que yo conocía a los miembros de la banda, José Gallardo, había tocado con él a veces. Y bueno, fue un poco por eso por lo que decidimos unir las dos cosas. Contacté con él, con el guitarrista, batería y tal, y ya pusimos todo en común. Pero bueno, el proyecto es de todo. Y a pesar de la complicación del montaje, el resultado ha resultado ser maravilloso. Llevamos mucho tiempo preparándolo, pero no sin la ayuda de mi compañera Laura, que ha sido uno de los pilares para que este concierto salga adelante. Ella fue el meso entre la orquesta y el grupo y nos puso en común, hizo que pudiéramos hacer este proyecto juntos. De hecho, se ha creado un vínculo de amistad también con el grupo y es fantástico. Una orquesta de cuerda clásica está siempre acostumbrada a interpretar obras clásicas, repertorios que no llegan a todo el público. Nosotros siempre buscamos un repertorio que abarque el público que no quiere escuchar ese tipo de música. Y qué mejor que los Beatles, que es una música que yo creo que a todo el mundo le gusta. Ahora sí, disfruten del espectáculo.